Agradecer por haber venido el día de hoy porque los reuní a todos aquí para decirles que se hagan la prueba de COVID-19 porque tengo COVID. Hola Dios, soy yo de nuevo. Y arriba yo, mi papá y la chora. La sorpresa que le tenían a la flaca. ¡Oh, Dios mío! Mira nomás. Los perros del mar. El sombero. ¡El sombero! Contar la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el áfodo de Chona. Todos la conocen con el áfodo de Chona. Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los ángeles y se compra una botella. Diario va a los ángeles y se compra una botella. Y baile a hacer la fuente, que baila en el cacho. Y baile a hacer la fuente, que baila en el cacho. Cachón, Don,기가 Tán, cachón, on bigotón, cachón, on bigotón. Deja, bigotón, cachón, on callotón. Báil a la�. ¡Báilala tú, báilala tú! ¡Mira nomás que llegó! ¡Hola! ¡Mira nomás! ¡Saludos para tus fans! ¡Muchos saludos para mis fans! ¡Los amo a todos! ¡Eso! ¡Mira nomás! ¡Un flow! ¡Le falta el flow! ¡Le falta el flow! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Ya sé! ¡Señor, lo que te va a pasar! ¡S Depois! ¡Suscríbete al canal y por acá! ¡Gracias! ¡Fantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Ya es noche y todavía hace bien mucha calor como en el día Y me vine a cambiar Ese es mi outfit Voy a cambiar la cámara mejor Ese es mi outfit, un shorts me puse Y un aseano, no está bonito mi outfit pero Quiero estar cómoda Espero ya estén disfrutando, ya me están hablando Aquí con mis malas influencias ¿Yo? Muy cerquita de Palma Voy a ponerme, voy a ponerme Bueno, vamos a ver ¿Cuándo el menú? Espérate, yo no lo puedo abrir Así ya, suba Lo tenemos que abrir Espérate, espérate ¡Una, dos, tres! ¿Qué pasó? ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hasta la cava! ¡No! ¡No quiero yo ya! ¡No! ¡No quiero yo ya! ¡Vamos! 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 ¡No le agarres a borrar! ¡No le agarraron todo! ¡No le agarraron todo! ¡Nó pestañecis! ¡Vamos! 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 Va a disputar... Ya lo sabía Ya no sabía, ya no sabía ¡Aro, puro perro de mar! ¡Woo! ¡Aro! We show up in the party, fire than everybody Aguante más que mi tía, la borracha Aguante ¿La estás cuidando, mona? La estás cuidando, mi amor ¿Pero a qué si la estás cuidando? La mejor tiktoker ¡Para donde estuve! ¡Para de boñuelas! ¡Ya no vi mi pomeda, no manches! No voy a estar aquí Por supuesto, al raíz de la mirada, un baqueta que encian los guaraches, y un 18 pa' que me emborrache. Mucha gente me dice pariente, pero pa' inteliente, yo le digo palma. ¡Vamos! Por un llave y su mismo contrario le pusieron ese apodo, con su peca al cien, y un bulto lavado, y con su cuerno siempre al lado de él. Con el fui yo coordinando, los puntos y van pasando, 50 reúno en la piel y listo pa' tirar vergazo. Aquí voy a dejar el video porque ya son las 5 de la mañana, yo ya estoy más dormida que despierta, así que ya siento que no puedo más. Mi cuerpo me está pidiendo que me duerma, así que me voy a dormir bien a gusto. Espero ya hayan disfrutado este video con... Espero ya hayan disfrutado este día conmigo. La verdad es algo bien bonito que me hicieron mis papás. Me la pasé al cien, la verdad. Me encanta poder compartir esos tiempos con ustedes. La verdad espero que les haya gustado y los hayan disfrutado. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Y recuerda, sé humilde y sé feliz. Bye. Adiós. 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 Adiós.